Estamos con Connie, Espacio Plantec. ¿Cómo anda Connie? Che, ¿vos? Bien, ¿bailaste mucho? Mucho baile, baile mucho, mucho. Siempre bailando. Está bueno, es un poco de ejercicio y diversión. Pero sí, pasarla bien, es más importante. ¿No? Como ahora la vamos a pasar bien, este trabajo, ¿qué vas a hacer? Y un poco de todo. Trabajando con el tema del decoupage, que es algo que, bueno, si bien hice mucho de esto en todo este año, lo voy a seguir haciendo porque no deja de estar vigente. O fíjate que rápido esta parte, ¿sí? Lo importante es eliminar, ¿ves? Esta burbuja. Los lobitos. Claro, esto lo tenés que evitar, ¿por qué? Pinchar nunca, ¿no? No, no. Porque se puede romper el pato. Evitarlo porque cuando se seca, eso después es donde se rompe. Claro. Una vez que hicimos eso, comenzamos, ¿sí? A colorear. Y en este caso, vamos a colorear con... Acá tengo... Saco el adhesivo, momentáneamente. Tengo barniz al agua, transparente, y ya tengo una mezcla que es barniz al agua con color habana, marrón en este caso, ¿sí? Y la aplico. No importa que no seque, ¿no? No, no importa. Puedes dejarlo, hacerlo secar o no. Total, en cierta forma, las composiciones son similares. Este es más adhesivo. Pero vos también podías, no sé si sabías, pero podés pegar la servilleta con un barniz al agua. Ah, no, no sabía. Entonces, acá es como que estoy haciendo un degradé utilizando, fíjate, el barniz con tono, marrón, ¿sí? Habana marrón y barniz al agua puro. Entonces, estoy haciendo un degradé de tonos. Si esto está muy claro para vos, lo secas y lo volvés a pasar. Bueno, esto entonces, una vez que le aplicamos los barnices, lo dejamos secar, ¿no? O bien, podemos ir utilizando la base que de por sí es adhesiva para, por ejemplo, decorar con otra servilleta. En este caso, fíjate la diferencia. Esta está recortada con la tijera. Es un corte más neto. Parecía tela, pero es servilleta. Es servilleta. Y, para no quedarnos con pocos materiales hasta ahora utilizados, pinto con el acrílico sin ningún tipo de mezcla, puro, en algunos sectores. Ya sí esto más definido, ¿sí? ¿Zonas y hasta medias geométricas estás haciendo manchas? Sí, sí. Traté de hacer, son, digamos, figuras más geométricas. O no. Eso depende de cómo... Sí, de la imagen que tengas abajo. Jugué con el tono amarillo, oro, un rojo óxido que es muy bonito, el naranja, pero bueno, tenés un sinfín de tonos que... En el terminado, por ejemplo, hay un verde petróleo que yo acá no lo usé. Ajá. Esto... Sí, sí. No, te voy a decir que como siempre esto se trata de crear, de jugar, de probar. Y bueno, a ver qué pasa. Y ahora, claro, y ahora qué pasa. ¿Y ahora cómo sigue esto? Ahora sigue. Ya, con los tonos estos sí, ahora secos, vamos a empezar a estar sí. Con un taponador, en este caso taponador de goma espuma, por encima de la cinta de mascarar y yo trato de que, como si fuera una luz que se va apagando. Vos podés hacerlo todo líquido, todo, todo, de la misma intensidad. Claro, pero va generando distintas intensidades de luz. Distintos, claro, distintos efectos. O, por ejemplo, utilizando una plantilla de círculos, respetando, voy a poner un poquito más esto, ponerle esta dirección, siempre cumpliendo con el fundamento, digamos, del ejercicio propiamente dicho, que es evitar la sobrecarga, ¿sí? Si quiero más intensidad, eso lo obtengo con, por ejemplo, te lo demuestro, quedarme en la misma situación. Siempre con la misma suavidad, ¿eh? Pasando varias veces por el mismo lugar, ¿ves? Claro. Y yo garantizo en todos los casos que sea prolijo el trabajo. Porque el estarcido es una técnica fácil, pero si está desprolijo es horrible. Preferible... ¿El acrílico está un poquito acuoso, ni hablar? No, no, no. Porque se pasa para el otro lado. Por eso tampoco se puede hacer con pincel. Algunos dicen de trabajar con pincel, pero en ese caso es como que vos estás haciendo un barrido. Y ahí está metiendo el color... Claro, y ahí es cuando se pasa por debajo. Y para darle un toque final... ¿Se viene el ABC? Se viene el ABC con un poquito de enduido, porque el relieve a mí me está gustando mucho. Entonces, directamente con una espátula, aplico el enduido. Si vos me preguntás qué tipo de enduido recomiendo... ¿Interior o exterior? Interior. No, hay varias marcas buenas y hay otras que no me gustan tanto. No es que sea una mala marca, pero es muy espeso. Entonces, no deja... Y no corre bien. Claro. A mí me interesa que corra bien. Entonces, pidan enduidos más plásticos, ¿no? Y de interior, sobre todo. De interior, claro. Entonces, fíjate vos qué sencillo es, sabiendo siempre el tema... De la combinación de los tonos, ¿no? Siempre es como que tratás de jugar con una paleta de tonos similar, ¿no? Similar. O sea, no vas poniendo otros colores que no estén... Sí, pero fíjate, en el terminado trabajé también con un verde petróleo, que no tiene nada que ver con el resto, pero que le da un toque. Tampoco vas a utilizar todos los colores. Claro, seguro. Pero son obras modernas. Muy buenas, como siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!